Bueno, esta noche estamos recibiendo a una banda que con su música, bueno, recorre varios escenarios, recorriendo y regalándonos su arte. Estamos hablando de Dr. Valium. Chicos, un gusto saludarlos, recibirnos aquí en Enemigos Íntimos. Buenas noches. Esperábamos conocerlos un poquito más justamente y que sobre todo se sientan cómodos muchachos, ¿no? Muchas gracias. Enviramos a que cada uno se presente y ¿qué es lo que hace la banda? ¿Cuál es la función que cumple? Bueno, yo soy Juan Vittar, soy la primera guitarra de Dr. Valium hace un mes y tres semanas. Me dedico a hacer los punteos y a tomar cerveza. ¡Qué grande, compadre! Difícil la mura de va. Es profesional en ese sentido, ¿no? Digamos que sí, hay que tener buen hilo. Hay que capacita todo. Bueno, te digo que la semana que viene me voy al Octoberfest. A tomar cerveza. Cerveza. Exactamente. Alemán. Exactamente. De la que sea, no soy racista. No soy racista. No, no, tomanla, cualquiera. ¿Del otro lado? Gabriel, cualquier cosa. Vocalista. Vocalista. Y segunda viola. Segunda viola. Rítmica. Y rítmica. ¿Y de este lado? Andrés Herrera, efectos y DJ, e intervenciones con discursos. ¡Qué grande! Y fotógrafo. ¿Algo más? Nada más. Pero Gabriel es el fundador, ¿no? Bueno, ya que se presentó así escuetamente. Y el escritor de las canciones. Exacto. Bueno, a eso quiero responder cuándo y cómo nace Doctor Valium. Doctor Valium. Bueno, nació teóricamente hace un año. Nos juntamos con amigos Mauro y Paco en la batería, Mauro en el bajo. Que le agrandamos un gran saludo también. Gran saludo. Y bueno, nos pusimos por ahí, empezando de una charla, empezaron a surgir ideas en común, muchas cosas en común. Ellos tenían unas cositas armadas, ellos le empezaron a poner de poco su talento, su instrumento. Y se fue formando muy de poco con algo muy de abajo, con mucha ilusión, porque tratamos de mandar mensajes siempre, ¿verdad? Mensajes por ahí nos planeados, mensajes totalmente improvisados que salen en su momento, temas que salen en su momento. Y bueno, estamos acá en el Ander Tucumano y nos encanta. Y bueno, hace poco se incorporaron los dos chicos. Se nos fue nuestro primer guitarrista, Cristian. Está por ser papá, un saludo a Cristian y a Chillo. Y bueno, se sumó Andrés en los sampler, la parte electrónica. Esto como que le estamos tratando de innovar siempre, salir de lo común. Se sumó Juan, como él lo dijo hace un mes, con semejante talento. La verdad, a pesar de su envidiable y corta edad, la tiene clarísima. Y bueno, estamos en la flor del proceso de conocernos entre nosotros. Y más allá que ya tenemos el camino apuntado, estamos en el momento de acoplarnos uno a otro. Es lo importante. Pero nunca dejan de sorprenderme con el nombre de las bandas que vienen y que llegan a tocar aquí en Enemigos Íntimos, ¿no? No van a escaparse de esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Doctor Valium? Doctor Valium, con B corta. No hay algo preciso ni metafórico. Simplemente mi terapeuta me preguntó, me dijo, ¿Merece esto a Valeriana? Y yo le dije, Doctor Valium. ¿Por qué Valeriana? ¿Y ahí nomás? Y mirá vos qué bueno quedó la frase, pero en otro contexto, Doctor Valium. Bueno, ¿por qué no? Un poquito de calma para todos, che. No está mal. ¿Cuáles son las influencias musicales que tienen particularmente cada uno de los que la integran? Y mirá, yo por lo menos que estoy en la primera viola, tengo mucha influencia de la renga, de papo, mucho rock nacional sobre todo. Y bueno, hay muchas bandas que me gustan, los redondos, las pelotas, divididos. Me gustan muchísimo. Y bueno, las bandas que me estás nombrando tienen tremendos guitarristas. Tienen tremendos guitarristas. Tremendos guitarristas. Yo trato siempre de tenerlos como ideólogos de lo que yo hago. De tener una idea certera de lo que ellos hacen, para no estar copiándole, digamos. Entonces, de ahí salen los, como dicen ellos, el talento mío. Un poco de la idea del músico que a mí me gusta. Yo trato de meterle a mi manera, por así decirlo gauchamente. Y bueno, de ahí salen las fórmulas musicales. Trato de mezclar el artista, como dicen los chicos, con mi talento, para de ahí sacar una fórmula explosiva. Y veo que también te metes parecido al chizo, porque el chizo también es un pañuelo así, ¿o no? Me dicen, hace poco empezaron el apodo del chizo. Del chizo, ¿no? Utilizan un pañuelo así, parecido, ¿no? Estamos hablando de cómo ha venido hoy el programa, Juancito. Sí, siempre con su pañuelo. Siempre con su pañuelo, ¿no? Desde que me conoce el chico. Qué grande, qué grande. Y en el caso tuyo, contame, Gabi. Influencias. Musicalmente, todo un poco. No soy discriminador de nada. Gran respeto por todo artista. No nos podría hablar mal de nadie. Todo sacrificio merece su respeto en cuanto al arte. Pero sí, me inclino por lo que es el rock nacional, internacional. Después en cuanto a lo musical. Después en cuanto a influencias. En cuanto a las letras. Me gusta mucho lo que es... Todos los discursos legionales. Yo lo veo como... Lo veo como la única salida, la única verdad. La lucha... La lucha sudamericana. Sobre el posicionamiento que tenemos sobre el mundo. Sobre quiénes somos. Sobre la identidad que tenemos. Sí. Qué duro. Porque escucharon un par de letras. Vamos a andar. Vamos a andar en el tema de las letras. A lo largo de esta noche. En entrevista en Doctor Value. Recién me nombraba, por ejemplo. Bueno, en el caso de Juan. Las bandas se admira. Por sobre todas las cosas. Me nombrabas a La Renga. Al Dividido. Al Dividido. Bueno, al Gran Carpo Napolitano. Y a Papo. ¿A qué otras bandas se admiran? No solo localmente. En lo que se refiere al rock nacional. Sino también a nivel internacional. Y bueno, el rock de los 70, 80. Algunos nombres interpretados. El Rondon. The People. El Zeppelin. El Zeppelin. Deep Purple. Deep Purple. Muchos teclados. Por sobre todas las cosas también. En la música. Wynn. Jimi Hendrix. Steven Ray Bogan. Ah, también. Y bueno, los Floyd. Que son estandarte. En todos nosotros. Digamos, en las primeras formaciones. Mucho que inflore. ¿Quién hace las letras de Dr. Mario? Y mira, por el momento. La estoy haciendo yo. Con la participación de todos los chicos de la banda. En cuanto a segmentos, partes o diferentes momentos de la canción. Que también colaboran. Pero sí, digamos. Las letras. Por ahora las letras. Pero seguramente ya tienen los chicos. Un par de letras por revisar y ver. Tened en cuenta que todavía nos consideramos una banda muy joven. Hay un tema que ha llamado muchísimo la atención. Y es en el trabajo de producción a la hora de que armamos una fecha para que toque una banda. Coincidimos que es excelente con todos los compañeros que formamos parte de Enemigos Íntimos. El tema de Lisa. Increíble. ¿Qué significa por ustedes la letra? ¿Qué significa por ustedes ese tema? Y el tema de Lisa, metafóricamente, no. No. Lo establecemos en un capítulo de Los Simpsons. Donde Lisa pelea contra el señor Benz a través de su canto. De una canción de country. Muy, muy popular. Muy popular en lo que es en la región del desierto de Estados Unidos. Y la melodía, digamos, tiene las mismas notas. La pelea que ella establece contra la quita del plan dental. Por así decirlo. Pero bueno, justamente ese tema se refiere al trabajo de clavo que tiene el tucumano, que tiene la argentina, que tenemos todo. Hoy por hoy. El clavo en el sentido de que nunca vamos a satisfacer ni siquiera las necesidades básicas. Más allá de que estamos conscientes de que elaboramos 8, 10, 12 horas todas las personas y somos lo que menos tenemos. Esa desigualdad, habla sobre esa desigualdad, sobre el empleador. El empleador que muchas veces se queja de la inseguridad, de la injusticia y de muchos otros factores. Por lo cual no se da cuenta lo que ellos hacen también con los empleados, con la vida misma. Con el hecho este de no darle al trabajador lo que corresponde. Y justamente también una parte que habla sobre los gremios mafiosos. Todos prendidos en la misma. La verdad, que discurso que viene de Valium. Todo esto con el discurso siempre de fondo. De un amigo Andrés. De un compañero Chávez. De un amigo Andrés. Me gustaría escucharlos. Me gustaría saber la música. Me gustaría que los oyentes escuchen Dr. Valium para que sepan de qué se trata esta banda. Para que muestren el arte, sobre todas las cosas. Para que, bueno... Difundir un poco. O la letra, la música, por sobre todas las cosas. De una banda que... No les voy a mentir. Las conozco hace poco. Pero que las letras llegan y bastante, les digo. ¿No? Muchas gracias. Escuchemos. Escuchemos, Dr. Valium. ¿Qué es lo que podemos escuchar hoy, chicos? Este tema se llama el Closidol Boliviano. Específicamente hace referencia sobre la cárcel de los opioides. Como de qué forma ilegal. Están en nuestro circuito farmacéutico argentino. Donde todos están prendidos en la misma. No importa la desgracia ajena. No importa llenarse los bolsillos. Una persona que cae en esta. Muy difícil salir. Yo, Pablo, te pido permiso para mandar saludos. Sí, sí. Hay tiempo. Mando un gran saludo para Ringo el Huracán. A la gente de Eso no es lo que todos ven. Charlie Guerra, que es nuestro fotógrafo. Para Facundo Politi. Para Julio Viejas Locas. Rob Local. Para mi psicólogo. Milta Legrá. Para Ricardo. Para la gente del grupo Zapada Rock. Para Mili. Para Sol. Para Guillermo. Para Briseño. Para Micaela Ceridonio. Para la gente de La Gloriosa. Lourdes. Para el Pelado Napolitano. Para mi familia. Y para los chicos que faltan hoy. El de la banda. No los saludé. No los saludé. Escuchá. No saludé nada. Nada. Saludos para ellos. Escuchamos. Escuchamos Dr. Balion. Aquí en Enemigos Íntimos en Radio Universidad. Los Idos Bolivianos. Acabo de romar Acabo de mentirme En el hospital Las cosas se verían venir Me empapó de sangre Casi te dejamos morir Porque de a mí Porque así Toda friscaría Se reía de mí Por narcotizado Siempre del más perejil La yuca me cantó la posta Y en lo casi te dejó decir Yo no tengo una Y mi familia se cansó de mí Porque así Porque así Era mí Porque así Y en lo casi te dejó decir Y en lo casi te dejó decir Ya pasó dos años Un muerto Un muerto Y mi puta Pude mover mi contacto Porque acá Todo es así Todo ha cambiado Ahora es un poco gris La sociedad La sociedad no te perdona Y te va a dar un dolor de ti ¿Por qué no te va a dar un dolor de ti? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no sé? La suerte venía en espaldas Y un personaje conocí Este es mi moto Y del Perú Te veo venir Hice varios viajes Y un gusto me pude dar Era el próximo liviano Y lo que no tuve lo tengo Pero morí Y muy feliz Tremendo tema Tremendo tema La verdad Son letras Cargadas A ver Como era antaño Las canciones de protesta Hacen muchas canciones de protesta Ustedes chicos Reflejan un poquito Lo que es El malestar en la sociedad Exactamente Y se nota Siempre hacen así Por ejemplo ¿Qué piensan de sus pares? Chicos De la juventud que tenemos ahí En este país ¿Creen que tienen oportunidades Para avanzar en cosas concretas? Por ejemplo Proyectos Sueños Ilusiona que muchos De nosotros La hemos tenido Una pregunta con respecto A esta situación Que está viviendo la banda En la actualidad Y particularmente La juventud es hermosa Es hermosa Es totalmente inspiradora Lo que pienso Está muy bien enfocada Solo que bueno Por ahí llamar Los medios Los medios de comunicación Están enfocados Haciendo una sola cosa De consumismo De engaño De De postergar a la juventud Eso es lo que yo veo Repito Particularmente veo Que hay algo De espotegar a la juventud Y Pero La misma juventud Sabe muy bien De esta parada Sabe bastante bien Se deja Es engañada Porque quiere Se deja ser engañada Porque Le falte Dos dedos Sobre la frente Y acá en Tucumán Las bandas Son espectaculares Realmente Hay Hay tantas bandas Que Que bueno Te hace sentir En un lugar muy cómodo Porque La calidad En todos los sentidos Es muy buena Se fomenta bastante Hay mucha gente Que lo hace de corazón Que se ve Se ve Se ve Como lo hace de corazón Hasta ponen de su bolsillo Para poder participar Y la mayoría Pone su bolsillo Ese es otro de los temas Ustedes A ver Si tenemos que hablar Acerle de espacios Que apuestan En lo que es el arte Local Como es en este caso La música Que ustedes hacen ¿Opinan que hay suficiente Apertura? ¿O O Faltan aún más Espacios Para donde puedan Mostrarles Ustedes Chicos? Bueno Mi pensamiento En particular No sé si Diferent con el Chico La banda Es que hay Pocos lugares Para tocar Te dan muy poco espacio Muy poco tiempo Te hacen gastar plata Para tocar Juegan con Con el arte tuyo Más allá De que el artista Lo que quiere De corazón Es que lo aplaudan Le gusten su tema Pero también Necesita tener Una Distribución Monetaria Porque Vos invertís En instrumentos Vos verás Acá tengo Mi ampli Mi serial Mi viola Hasta una púa Sale caro Exactamente Y vos no podés Dejar Pasarte Por encima Con lugares Que no vamos A nombrar O no queda mal Con nadie Pero El tema Es que Hay pocos lugares Para tocar Y no te apoyan La verdad Tienes que hacerlo Todo a pulmón Si no tenés Un manager Tipo Bandas como La Renga Divididos Las pelotas No vas a tocar En un Central Córdoba No vas a tocar En un Floresta No vas a tocar Para más de 100 personas Necesitamos Que le pongan Fichas A Lander Porque Hay muchísimas bandas Que no me voy a poner A nombrar En este momento Pero hay muchísimas Bandas Que están Cerca de lograr El profesionalismo Y todavía están Hundidas en el under Porque no le dan El espacio suficiente Que hay para Para tocar Yo creo que Además de Tiene Tiene Bastante razón De hecho Me acordaba De un caso De algunos de esos Tipos de festivales De parques O al aire libre Ah, sí, sí Tan de cambio De estaciones Te toca a veces Cada pejerto De presentador Y sonidista Que no sirven Para nada Que anulan La creatividad Porque quizá Y no digo todo Pero hay muchos sonidistas Que también chocan Con el arte Por creerse ellos Importantes Y artistas Y querer Meter una cosa De productor artístico En el sonido Cuando tiene que Ser el sonidista Y la frecuencia La armonía Y los volúmenes Los tiene que manejar Los músicos Dicho esto Yo creo que también Hay otros espacios En la periferia Que está bueno Ir a conocer Y nombro en este caso A un mundo nuevo Quizás En la subida Hacia el cerro Hermoso lugar Donde hemos tocado Con visuales Y todo Un lugar Entre mezcla De alternativo Y rural A la vez Genial Con público De diferentes lugares De Yerobuena De San Pablo Que es San Pablo Demos la dirección Demos la dirección Porque aquí O Dionisio O Dionisio Son lindos lugares Para que las bandas Se presenten 360 360 Lugares que te dan Una mano Te dan una mano Desinteresadamente Es muy importante Recalcar Porque muchas veces Uno recalca Las cosas malas Pero las buenas Las deja para el último O si no Para ese último Renglón De la hoja Pero quiero recalcar Lo que es Mundo Nuevo Siempre nos abrió Las puertas Ya tocamos Dos o tres veces Dos veces ahí Dionisio Y como decía Andrés Es un lugar alternativo Que vale la pena Conocer Y seguir fomentando Porque Como otros lugares Ya que es muy pesada ¿No? Bueno Está lo que es Ciudad G También Un espectáculo Que empieza también Con Javián Con su gran mano Que le da todo Todo Andrés Un lugar en La Rioja Son Movidas bastante piolas Y uno justamente Porque están de la mano De artistas Que saben lo que es El sacrificio Lo que es Este sueño Que tenemos todos Ellos son los que fomentan Y bueno Están de muy buena mano En su lugar ¿Qué opinan De las bandas Que De esta parte Hasta acá Muchas han sido Afines o contrarias Al gobierno ¿Qué postura tienen Con respecto a esto? Y que bueno Hoy en día Estamos Estamos En un lugar Donde Parece que Si no son blancos O negros Y las bandas También No son ajenas A esta situación Si Si está de un lado Parece que no podés Escuchar a otro Para mí La música es una Más allá De las polaridades Y Al etiquetar la música Con estos colores Blanco o negro Le estamos faltando El respeto A la música A tantos Tantos pioneros Tanta gente ilustre Que tuvo el rock nacional Se está manchando Un poco eso ¿Creen que el rock o el arte Debería apoyar un poco Las políticas nacionales O ser contestatarias? El rock es política Como lo fue en su regreso Después de la dictadura ¿No? Exactamente Para mí el rock es política Y eso también es otro tema En Tucumán ¿No? Que a veces Hay gente que confunde Músicos mismos Y dicen No, no, no No se puede mezclar el rock Con la política Y qué sé yo Pero no entienden O no diferencian De que la actitud del rock Es una política en sí misma No partidaria No tiene nada que ver Con lo que uno después vote Pero está accionando Desde tus recitales De tus letras Así no sean contestatarias Son políticas también Porque hacer una Si no haces una letra contestataria También es una posición política ¿No? Como que Si nos hacemos muy los pop Y todas letras muy muy bonitas Y solo coloridas ¿No? Hablando de colores Y florcitas nomás Eso también es una posición política Para mí creo que Por ahí los compañeros Bueno Recomiendo un libro Rock Politic Se llama De Juan Ignacio Provéndola Tuvimos la oportunidad De charlar con él Muy bueno Lo pueden adquirir En cualquiera El librerío Está acá en Tucumán Tuvo la oportunidad De venir acá Hace un mes y medio Aproximadamente A la facultad de filosofía Y letras Hemos estado presentes ahí Para que la gente lea Un poquito acerca de Justamente El nexo El vínculo que hay Entre el rock Y la política Un poquito Para que vean Los políticos Que muchas veces Han apoyado O no Al gobierno Sea de turno O no También Ese es otro De los temas Chicos Y quería saber La postura de eso Bueno Me la dijo Andrés Chicos Ustedes Piensan lo mismo Y si Digamos El tema de la política Es un tema Denso Pegajoso Hay que tratar De hablar de política Y no quedar pegado Ante ningún lugar Tratamos Sería muy difícil Decirte De qué posición estamos Porque Sería La verdad La verdad Es muy subjetiva La verdad Difiere En cada persona Yo creo que No te puedo decir Nosotros cantamos Las postas Porque Otro me va a mandar Lo que tenga Lo que sí creo Que Le cantamos A muchos sectores Olvidados A A esas Personas Que Las hacen La vista gorda Le cantamos A los pibes del paco Le cantamos A los Al morbo Que por ejemplo Tenemos un tema El fango de la portadora Este morbo Y este tabú Que significa La enfermedad Enfermedades oncológicas El HIV El descuido Que tiene Nuestro gobierno Sobre Estas situaciones Justamente El tema Está planteado Sobre una pareja Lo difícil Que se le Que se le Se le hace Llevar una vida Portando Esta enfermedad Una pareja amiga Y Bueno Esa lucha Esa lucha Muchas veces No solamente La lucha Con la obra social Que sería Un detalle Pero sería Un dato aparte Si Si enfocamos En la lucha social Que tiene Toda esta gente Y Bueno Estaban nombrando A los pibes del paco Al fango De la portadora En el que vimos Un tema Dedicado a Hugo Chávez Y bueno Tratamos de De focarnos en eso En esas personas Que Que No tienen No tienen La Tienen este inconveniente Por esta situación Olvidada Sobre todo Por el gobierno Un saludo Un saludo